Hola, ¿qué tal? Creo que he elegido un mal día para grabar porque hay un jardín en la calle, que flipas. Bueno, primero de todo, podéis observar la belleza de mi vestido. Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de mis lecturas del Mayo Sci-Fi. Si me seguís por Instagram, allí ya habréis visto alguna de mis lecturas porque las he ido poniendo junto con las premisas de los teams de Literarian Podcast. Yo era del team extraterrestre, podías elegir team humano o team extraterrestre y dentro de cada team había dos apartados. Yo era de los Wankali, ¿vale? Y las premisas eran que tenías que leer una novela de space opera, una película de invasión alien, un manga o cómic y un relato. Y si rellenabas las cuatro premisas, podías empezar con el otro de los teams de extraterrestres. En este caso era el Ecumen y yo del Ecumen he rellenado la novela de sci-fi política y el relato. Bueno, y la película, pero de las películas no os voy a hablar porque ya lo he comentado en Instagram. Y además creo que todavía no ha salido un directillo, un podcast que grabamos por ahí y ahí ya hablo un poco más de las pelis. Bueno, pues vamos a empezar. De la novela de space opera leí Concierto en sol menor de Laura S. Maquilón de la editorial Crononauta. Este me lo envió, la editorial, porque hay veces que el crononauta lanza como unos cuestionarios para que rellene si quieres colaborar con ellos. Y pues siempre yo intento comprar sus novelas, pero siempre que salen estos cuestionarios pues los relleno. Y a veces bien, pues a veces no. ¿Fue así? No. Fue un cuestionario anterior que no me eligieron y este me escribieron ellas. Ay, ahora estoy un poco... Creo que fue así. Perdonadme, sí. Este me escribieron ellas. Bueno, porque seguramente sepan que es mi mermelada y efectivamente me ha encantado, me ha maravillado la historia. Laura escribe de una manera muy poética, muy bonita y todo el mundo y los personajes que ha creado me parece genial. Ojalá siga escribiendo sobre este mundo que ha creado sin presiones, no pasa nada. Pero es un poco, pues me ha recordado, aunque esta historia tiende a ser más oscura, pero me ha recordado un poco, pues a este hot punk más amable, esperanzador. Pero ya os digo que esta, en realidad, concierto en sol menor es mucho más oscuro lo que nos cuenta. Pero por la forma poética de escribir, sí que lo incluiría en este subgénero de space opera, de personajes y demás. Y me ha gustado muchísimo. En cuanto a cómic de este apartado, elegí No te vayas sin mí de Rosemary Valero O'Connell. Esta preciosidad, o sea, el dibujo es, no sé si lo podréis ver, pero es maravilloso. Este cómic se compone de tres relatos de ciencia ficción. Bueno, el primero podría ser de corte más fantástico que de ciencia ficción. Y me ha gustado muchísimo, sobre todo el segundo. Si habéis leído mucho del género o si no habéis leído. Pero sobre todo si habéis leído y estáis un poco saturados de ciertas historias. Esto es como un toque de aire fresco, ¿vale? Al género. Y la segunda, es que la segunda historia me ha parecido fascinante. Me encantaría verla trasladada a corto de animación. Ahí lo dejo. De hecho, estoy pensando en hacer un vídeo específico hablando de los relatos de ciencia ficción que yo convertiría en cortos de animación. Por cierta serie. Ahí lo dejo. Como relato leí Tejedora de Nina Allen. Es lo último que me faltaba por leer de la autora. Y es un relato que una editorial que ahora no recuerdo el nombre, perdonadme, lo publicó. Creo que solo lo publicó en español, en digital. Pero la editorial cerró y no se puede conseguir. Pero un amigo de aquí, del canal, me lo ha hecho llegar. Porque sí que lo llegó a comprar. Y me lo ha prestado para que yo lo pudiese leer. Es una reinterpretación del mito de Aradne. Me ha fascinado, como todo lo que escribe Nina Allen. Es que es para mí un lugar feliz. Y nada, ya sí que se acabó. Ya no tengo absolutamente nada más que leer de Nina Allen. Y estoy un poco triste. Y creo que voy a releer Máquinas del Tiempo. Porque hace mucho que la leí. Y me gustaría releerla para traer una reseña o algo. En cuanto novela de ciencia ficción política, yo les pregunté a las chicas de Literarium si una obra de no ficción de ensayos entraría dentro de esa categoría. Y me dijeron que sí, me lo aceptaron. Así que yo os lo enseño. Leí Hijas del futuro, literatura de ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista. Son 11 artículos, si no me equivoco, de diferentes escritoras españolas y latinoamericanas. Creo que son. Bueno, no, y Elisa Macausland, no sé de dónde es. Bueno, de diferentes escritoras. Especialmente el artículo de Hermanas del futuro de Laila Martínez me ha encantado. Este ensayo lo leí unos días antes de hacer el directo con Borde que te quiero, Borde, en Instagram. Que si no lo habéis visto, os dejo el enlace en la cajita de información porque está disponible si lo queréis ver. Tanto si tenéis Instagram como si no. Si vais al enlace lo podéis ver perfectamente. Así que os lo dejo ahí. Y bueno, pues estuvimos hablando de autoras de ciencia ficción. Y esta antología de artículos la verdad es que me vino muy bien para indagar un poco más. En cuanto a relatos, también leí en El vacío de Sarah Giley que es el primer relato del matrion de Crononauta. Yo soy del matrion de Crononauta desde hace... Pues desde que hice mi Patreon, puede ser más o menos un año o así. Y nada, pues eso sí, del matrion, pero no me había puesto a leer los relatos. Y tienen un montón publicados la verdad. Y pensé, bueno, pues voy a empezar por el primero que publicaron. El primero fue este. Es de la escritora de Se busca mujeres sensatas que también ha publicado la editorial Crononauta. Y me ha gustado mucho el relato. La verdad es que me ha gustado como escribe la autora. Y creo que leer relatos antes de adentrarse en leer autores, ¿no? Si los autores tienen relatos, pues me parece una manera muy guay de conocer la forma y cómo escriben las autoras para elegir si leer sus obras o no. Así que me apunto el libro de Crononauta para leer porque me ha gustado mucho el relato. Vale, ya aparte de las premisas de este concurso de Mayo Sci-Fi, he leído otras novelas. Me leí Una palabra mortal de Mark Lawrence que me envió la editorial Red Key Books. Es la primera novela de una trilogía, Viajes en el tiempo, ambientada a los 80. Ya os he hablado de ella en varios vídeos y en Instagram. Lo que me gusta a mí. Me ha gustado mucho la historia. A pesar de ser una historia así de aventuras, ¿no? Adolescente, con personajes adolescentes y tal. Hay ahí unas tramas un poco oscuras, la verdad, que a mí me han gustado. Pero que no penséis que va a ser un libro para pasar el rato feliz porque ya os digo que hay un tema sobre todo y el final feliz no es, ¿vale? Y la verdad es que viendo cómo ha acabado, que es verdad que termina bastante cerrado. Es decir, os lo podéis leer tranquilamente si no queréis leer la trilogía. Pero bueno, pues hay un personaje en concreto en esta primera parte que no es el protagonista pero que por las portadas que he visto de los dos siguientes creo que sí que va a coger más protagonismo en el siguiente libro y tengo muchas ganas de leerlo. Así que nada, lo recomiendo. Y por último, pues me ha dado por leer a Connie Willis. Pues conseguí Remake, una de sus novelas. Este fue el primer libro que leí en el mes. Y Remake es una novela corta porque aquí en realidad hay dos novelas, ¿vale? Entran, a ver si lo tengo. Territorio inexplorado y Remake. Perdonad que tiene polvo esta copia. Bueno, esta novela fue escrita a primeros de los 90. Yo creo que fue en el momento en el que estaba un poco el auge del CGI y de animación por ordenador y demás, ¿no? Que estaba empezando un poco a implantarse en el cine. Y pues Connie Willis lo que hace es inventarse un futuro en el que debido a estos avances tecnológicos pues ya no es necesario hacer nuevas películas ni que haya actores porque con las películas que se han hecho hasta ese momento que empezó el auge pues con la nueva tecnología se pueden coger escenas, elementos, los propios actores de esas películas y hacer remakes sobre remakes. Además también hay todo un mundo de cirugía estética en el que las personas se convierten en estos actores y actrices famosos y pues hay mucha realidad virtual, simuladores y demás. Es una historia muy interesante. También se tiene que leer con la visión de la época, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna tecnología que al explicarlo la autora se queda un poco obsoleta, ¿no? Pero estas cosas suelen pasar. Pero pues me ha parecido muy interesante. Además es como un homenaje al cine de los 50 y sobre todo a los musicales. Y pues hay muchas referencias cinematográficas y eso me ha gustado mucho mientras lo leía. Así que pues también lo recomiendo mucho. Y por último un libro que pensé que me iba a costar más leer que tiene casi 800 páginas y lo he devorado y es el libro del día del juicio final. Esta novela también me la envió Nova. Es una novela que tenía ganas de leer desde hacía muchísimos años. Ya os comenté en otro vídeo que mi hermano tenía la edición de Nova de bolsillo y la letra era ínfima y como que me costaba mucho. Pero con esta nueva edición de Nova, esto os lo prometo, que lo empecéis a leer y no podéis parar. O sea, yo no he podido parar de leer este libro. Me ha durado un suspiro y me ha gustado muchísimo. Es una novela de viajes en el tiempo, viajes al pasado, pero también hay un elemento muy interesante. Habla mucho sobre la pandemia y es muy esclarecedora. Es decir, ¿cómo puede ser esta novela? Creo que se escribió también en el 94. ¿Cómo puede ser tan exacta a la realidad que nos ha tocado vivir en estos últimos años? Y hay cosas que dices, es que, o sea, tal cual, tal cual. Y no sé, me ha gustado muchísimo, me han gustado mucho los personajes y me ha dado mucha pena dejarlos atrás y terminar la obra. Así que, pues, creo que se queda en mi top de lo mejor del año. Incluso va a entrar en mi top de mejores novelas de viajes en el tiempo, sí o sí. Y hasta aquí mi Mayo Sci-Fi. Ha sido un mes estupendo de lecturas de ciencia ficción. Ya sabéis que yo leo ciencia ficción todo el año, pero este mes es como que más adrede, pues, no sé, es un mes que me gusta mucho. Desde que las chicas de Literaria en Podcast lo organizaron, me he sentido como muy, no sé, he tenido mucha ilusión, suelo tener mucha ilusión por este mes. Me planeo muchas lecturas, muchos vídeos temáticos que quiero hacer, me lo paso genial haciéndolos, aprendiendo también, y nada, pues eso, que me hace muy feliz. Así que, sobre todo, pues eso, agradecerlas a ellas. Sí que ellas no han podido estar muy activas este mes, pero ya las dije que no era necesario, porque ellas han puesto la semillita y ahora, pues, está brotando hacia muchos otros canales y contenidos. Y también veo que hay mucha gente que está empezando a conocerle género, abrirse un poco, a quitar esos prejuicios que todos tenemos en un principio. y eso me hace muy feliz, ¿no? Que cada vez más gente se interese por el género de la ciencia ficción y, pues, eso, le interese, se adentre en historia sobre el género y les guste y eso, me hace muy feliz. Ya está. Una cosa que se me olvidaba. También os dejaré en la cajita de información el directo sobre viajes en el tiempo que hice en el canal de Jennifer de Directos de Literatura. Que, como siempre, me lo pasé genial con ella ese rato que estuvimos charlando. Y, bueno, pues, la voy a hacer caso. No, lo voy a intentar. Después de ese directo he grabado dos vídeos y no lo he hecho. Se me ha olvidado totalmente porque es que no. Pero, bueno, voy a intentar, a partir de ahora, pues, deciros que si os gusta mi contenido deis a me gusta, os suscribáis al canal y compartáis si os ha gustado mucho, mucho y queréis que más gente conozca mi contenido. Y, nada, se me hace súper raro decirlo. No estoy acostumbrada, lo siento, pero venga, lo voy a intentar. Y, nada, que muchas gracias a todas las personas que estáis aquí y que seguís viendo mis vídeos. ¡Un abrazo!